Por la línea genealógica de Manila, María Ignacia Zuluaga Gómez, esposa de don Ramón Giraldo, es el primero de la descendencia en los hijos de la promesa que subió al trono episcopal. ¿Por qué de la promesa? Corría en los años de 1795 y ese matrimonio, después de un tiempo de casado, no había tenido hijos. Se propusieron viajar al santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, en Boyacá, a pedir un hijo. Y al regreso Dios no se hizo esperar en el milagro y tuvieron siete, de los cuales dos fueron sacerdotes, Miguel María y Nicolás, quien fuera el primer cura párroco del santuario. Asimismo, doce nietos y treinta y seis bisnietos consagrados al Señor como religiosos y sacerdotes. De esta descendencia viene Monseñor Óscar Aníbal Salazar Gómez, nacido en esta humilde casa ubicada en el santuario Antioquia, el 21 de septiembre de 1942, hijo de un honesto carpintero, don Jesús María Salazar Gómez y doña Clara Inés Gómez Zuluaga. Es el mayor de sus hermanos, César Augusto, Bertaligia, Margarita, Gilberto y Alejandra. Inició sus estudios en la Escuela Urbana de Varones Eusebio María Gómez y luego en el Liceo San Luis Gonzaga. La germinación de su vocación sacerdotal, que acarició desde muy temprana edad con el apoyo del padre Luis Rodolfo Gómez y la colaboración moral, espiritual y vocacional de su tía religiosa, hermana Dolores Gómez de la Comunidad Salesiana, llegó al Seminario Conciliar de Medellín, en donde culminó su bachillerato, filosofía y teología. Recibió la ordenación sacerdotal de manos de Monseñor Alfredo Rubio Díaz el 19 de noviembre de 1966. Su ministerio sacerdotal lo desempeñó como vicario parroquial de San Carlos, pasando luego al Carmen de Viboral. En 1977 fue nombrado párroco de San Antonio en Río Negro y simultáneamente trabajó con el Secretariado Diosesano de Pastoral. Después pasó como párroco de Granada y dada su capacidad y eficiencia fue trasladado a la parroquia catedral de Sonzón. Allí en 1988 lo sorprendió del merecido nombramiento que le hizo Monseñor Alfonso Uribe Caramillo como vicario general de la diócesis de Sonzón Río Negro, al ver en él un ministro que ha sobresalido por su brillante inteligencia, por su prudencia y su dinamismo sacerdotal. Monseñor Uribe Caramillo le dejó como legado para su vida un profundo amor al sacerdocio de Jesucristo, hecho que marcó la vida de Monseñor Oscar Aníbal. Al mismo tiempo, su santidad Juan Pablo II en septiembre de 1989 le confirió la honrosa distinción de prelado de honor como un reconocimiento a sus virtudes sacerdotales, a su fidelidad al romano pontífice y a su brillante acción pastoral. El 2 de diciembre de 1995 fue un día de gloria en los anales de la ciudad del santuario. Recibe la ordenación episcopal el primer obispo santuariano, Monseñor Oscar Aníbal Salazar Gómez. El pueblo amaneció engalanado con sus mejores trajes, las banderas ondeaban hasta en las más humildes y apartadas viviendas, las plazas y las calles brillaban por su limpieza. Todos los vehículos que ordinariamente se estacionaban en la plaza dejaron libre el espacio para recibir a los visitantes. Al golpe de las 11 de la mañana, repleta de sol y alegría, se inició la procesión de entrada encabezada por la vistosa banda marcial, seguida de un grupo de seminaristas, luego los sacerdotes y obispos que precedían al nuevo obispo de la iglesia. Las campanas se echaron a vuelo, el pueblo contemplaba, entre curioso y absorto, la procesión tan nunca vista, tan solemne, tan gloriosa. La procesión llegó al atrio y se inició la ceremonia de ordenación. El obispo consagrante fue el titular de la diócesis de Somzón Río Negro, Monseñor Flavio Calle Zapata, y como concelebrantes principales estuvieron Monseñor Félix Torres de Barranquilla y Monseñor Ignacio Gómez Aristizábal de Santa Fe de Antioquia. Monseñor Flavio Calle Zapata, Luego del rito de ordenación episcopal y de haber leído la bula pontificia que lo designa obispo titular de Boncariana y auxiliar de la arquidiócesis de Barranquilla, recibió el abrazo fraternal de cada uno de los obispos que le acompañaron, mientras que el coro dirigido por el padre Fabio Gómez Duque entonaba hermosos himnos litúrgicos. A la ceremonia asistieron 15 obispos, entre ellos su antecesor en esta iglesia particular de la adorada Guaduas, Monseñor Fabio Betancourt Tirado y el representante del nucio apostólico de su santidad en Colombia, Monseñor Barbieri. En las palabras de acción de gracias del nuevo obispo Monseñor Oscar Aníbal Salazar Gómez y de manera providencial exclama las palabras del lema de la diócesis de la adorada Guaduas, de la cual posteriormente y sin saberlo todavía sería titular. Con la ayuda y las oraciones de mis hermanos puedo exclamar con confianza, en tu nombre lanzaré las redes. Arribó a la ciudad de Barranquilla el 26 de enero de 1996. En el Aeropuerto Internacional se hizo presente una nutrida delegación encabezada por el señor arzobispo Monseñor Félix María Torres y conformada por sacerdotes y un gran número de laicos con pancartas de bienvenida, de quienes recibió emocionado saludo. También estaba la reina del carnaval con un grupo musical, quienes pusieron el toque festivo a la llegada del nuevo prelado. Luego se dirigió al seminario menor de San Luis Beltrán, donde fuera su nueva residencia, y en la noche fue saludado por una serenata paisa ofrecida por un grupo de antioqueños encabezados por Monseñor Tamayo. El sábado 27 de enero a las 10 de la mañana, tuvo lugar la ceremonia de posesión en la Catedral Barranquillera, presidida por el señor arzobispo y concelebrada por el arzobispo de Cartagena y los obispos de Santa Marta, Magangué y Sonzón, Río Negro, al igual que un gran número de sacerdotes de la arquidiócesis de Barranquilla, de la diócesis de Sonzón, Río Negro y del Río Hacha. El arzobispo de Barranquilla, en su elocuente homilía, expresó la satisfacción por la llegada del nuevo pastor, a la vez que le abría las puertas para que pudiera desempeñar un amplio y fecundo ministerio episcopal. Al final de la misa, Monseñor Escaraníbal presentó su saludo al arquidiócesis y expresó su firme voluntad de servir a todos con el alma y sin excepción de personas o clases sociales. Acto seguido se llevó a cabo un banquete de bienvenida en las instalaciones del Hotel El Prado. Durante el elegante banquete, tomó la palabra el padre Ariel Llano en nombre del presbiterio y un ministro laico en nombre de los laicos del arquidiócesis. Al final, el nuevo obispo auxiliar agradeció las muestras de simpatía y cordialidad e invitó a los presentes a unir esfuerzos para seguir construyendo la Iglesia de Dios en Barranquilla. Después de prestar sus servicios pastorales en Barranquilla durante tres años y medio, el papa Juan Pablo II, el 5 de junio de 1999, lo nombra como obispo de la diócesis de la adorada Guaduas. De igual manera, la conferencia episcopal, por estas mismas fechas, lo ha nombrado presidente de la comisión litúrgica. El viernes 30 de julio de 1999, a las 5 de la tarde, se realizó la ceremonia de bienvenida que inició con un desfile de motos y carros hacia la plaza principal, en donde fue recibido por el gobernador de Caldas, por las autoridades civiles, eclesiásticas y militares de la ciudad y por una gran multitud de personas procedentes de las diferentes parroquias de la diócesis, quienes con banderas, pancartas, banda de guerra y de música, le dieron la más calurosa bienvenida. En el atrio de la catedral, se desarrollaron los actos protocolarios y allí recibió el saludo por parte de las autoridades presentes, a la vez que recibió las llaves de la ciudad. A las 8 de la noche, se le ofreció una hermosa retreta musical en la Casa Episcopal. Solo sin hogar, esperando que alguien le ame mejor. Hombres de valor, necesita a Dios. Hombres de valor, esposados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que siga la luta atrasada, con la mirada en su Salvador. En mi aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, voy aquí, asumo ese reto, asumo ese reto. Hoy me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, que cumplan promesas, fue la solemne Eucaristía de posesión canónica como obispo de la diócesis de la Dorada Guaduas en la Catedral, a la que asistió el nuncio apostólico, Monseñor Beniamino Estela, el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Medellín, Monseñor Alberto Giraldo, los arzobispos de Barranquilla, Cali y Santa Marta, al igual que el arzobispo de Manizales, Monseñor Fabio Betancourt Tirado, quien fue su predecesor. Junto a ellos, otros 23 obispos más. Igualmente asistieron más de 200 sacerdotes, autoridades civiles y regionales, instituciones cívicas, apostólicas y religiosas, lo mismo que delegaciones de todas las parroquias de la diócesis. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la luta pasada, con la mirada en su salvador. Hombres de valor, que cumplan promesas, que cumplan promesas, que sigan la luta atrasada, con la mirada en su salvador. Hacia la una de la tarde se realizó una recepción especial en el Club Campestre, con la asistencia de distinguidas personalidades, acto en el cual llevaron la palabra del señor alcalde de la Adorada, el rector del Seminario Mayor Diosesano y otras autoridades eclesiásticas. Desde los primeros pasos por la diócesis le hemos identificado como un pastor sereno y bondadoso, sencillo, creativo y propiciador de comunión, preocupado y solicito por el bienestar de los sacerdotes y del seminario, cercano a su grecia. Durante su pastoreo en la diócesis, ha realizado varias visitas ad limina apostolorum, algunas con el Papa Juan Pablo II y una durante el pontificado de Benedicto XVI. En estas visitas, Monseñor Oscar, además de venerar la tumba de los apóstoles, ha rendido un detallado informe de la diócesis ante la curia romana. Por la imposición de sus manos, han llegado al presbiterio 72 nuevos sacerdotes, de los cuales 67 se han incardinado en nuestra iglesia diocesana. De igual modo, ha ordenado a un obispo, hijo de esta iglesia particular, Monseñor Nelson Jair Cartona Ramírez, para la diócesis de San José del Guavián. A su pastoreo se debe el empeño diocesano por la nueva evangelización, direccionando las acciones del plan pastoral mediante el cine como opción prioritaria, no excluyente, pero respetuoso con todas las demás posibilidades de acciones pastorales que puedan contribuir a la edificación del reino de Dios en esta porción de la iglesia. En estos años de su servicio pastoral se cuentan obras como la fundación de la sección de teología del Seminario Mayor Criso Buen Pastor y su traslado a la sede de Puerto Salgar, Cundinamarca, cuya remodelación se adelantó bajo su dirección. La creación de la fundación Profiden. La llegada e impulso a la diócesis de la corporación PDP-MC, Programa Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro. El fortalecimiento de los medios de comunicación, emisoras, periódico, página web, como instrumento de evangelización. La creación de la Fundación Universitaria Católica de la Dorada como puente necesario para brindar diplomados y otros estudios universitarios católicos con una deseable proyección futurista, ser la Universidad Católica de la Región. La erección de las nuevas parroquias. Jesús de la Divina Misericordia en Victoria Real La Dorada. Nuestra Señora de las Mercedes, en las Mercedes, Puerto Triunfo. Nuestra Señora de Fátima, en la ciudad de los Virreyes, Guadalas. Y el establecimiento de los proyectos parroquiales. La Sagrada Familia de Puerto Servíez, Puerto Boyacá. Nuestra Señora de Fátima, Los Planes Manzanares. El Sagrado Corazón de Jesús, en el sector aledaño a la Ruta del Sol, Guaduero, El Dindal, Córdoba, Cambrás, Decaparrapi. El pasado 10 de noviembre, la diócesis de Sonzón, Río Negro, quien ha acompañado a nuestro obispo a lo largo de su ministerio sacerdotal y episcopal, cuya iglesia particular ha sido su diócesis de origen, estuvo de fiesta porque, con amor y orgullo, celebró los 50 años de vida sacerdotal de este hijo santuariano. Con motivo de las bodas de oro de Monseñor Óscar Aníbal, su santidad, el Papa Francisco, le escribió una carta de felicitación y bendición apostólica, en la que destaca su solicitud en el ministerio presbiteral, la fidelidad en palabras y obras, al igual que la diligencia pastoral y la caridad solicita de Monseñor Óscar Aníbal hacia los sacerdotes y la grey que le ha sido encomendada. De igual manera, hoy la diócesis de la adorada Guaduas se alegra inmensamente por las bodas de oro sacerdotales de nuestro obispo, que de manera incansable ha trabajado por el crecimiento espiritual y material de esta iglesia particular. Oramos siempre por su ministerio y damos gracias a Dios por habernos regalado a este gran Padre y Pastor para esta porción del Pueblo de Dios. Nos entregan a Jesús Manos que predican con la fuerza de oración Se alzan hacia el cielo suplicantes del amor Se alzan hacia el cielo suplicantes del amor Manos generosas Manos del...